Hey, muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos, nuevo vídeo, Dragon Ball Fighter, hoy tenemos un show de los buenos porque está ante vosotros el posiblemente actual mejor Broly Super que hay ahora mismo en el online, quiero decir, y que juega Broly Super, contra GamerFrow, el friki de los combos, ¿vale? Que lleva, pues bueno, el equipo de Wawa, ya lo sabéis, ya conocemos a GamerFrow, que hace unos combos bien frescos, combo Twitter, en fin, ya sabéis, así que vamos allá, el señor Proto, buena defensa, con ese equipo bien fresco, el Broly se lo pone para disimular, ¿vale? El Broly se lo pone para disimular, aunque lo lleva muy bien, aunque lo lleva muy bien, ¿vale? Pero bueno, oye, cuidado, ¿eh? Porque el Vegetta Blue se lo ha muerto, se lo ha muerto bastante rápido, ahí estamos, bueno, uy, ahí está, uy, no llegaba Lele, lo hice un poquito tarde, ahí estamos, a jugarlo un poco al Gohan con el Broly Cannon, Super Dash, abajo, precioso, uy, buscaba el difícil, ¿eh? Buscaba el difícil, buscaba el complicado, el combo difícil del Broly, ahí está, no te perdono, Sparking, el cross, se va a tirar un Shoryu, uh, la defensa de GamerFrow, pero ya está, hablando de defensa, se te acabó la defensa, amigo, uh, mira eso, quiere explotarlo, Sparking, ya, no te lo puedes cubrir, toma, 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 mira, mira, vaya, Claro, es lo que tiene, es lo que tiene, pues eso, ¿para qué os lo voy a decir? Si ya lo sabéis, opa, qué buen combo, qué buen combardo, ¿eh? Muy buen combardo, sí, señor Dios mío, le está pasando por encima GamerFrow, Broadway, le está pasando por encima, vale, Krilin, siete barras, ajá, muy peligroso el Krilin, ¿eh? Es increíble como al principio lo jugó en una mierda, es increíble como en una mierda, y ahora mira lo que es, vaya, este le sabe, ¿eh? al Krilin Vale, abajo, no se lo ponía nadie, ¿eh? Es que no se lo ponía nadie el Krilin ¿Dónde estoy? Uh, uh, buena defensa, GamerFrow, amigos, GamerFrow, buscaba el 2H, ¿eh? Ajá, Valiar Vanish, espectacular, ¿cómo está jugando Gamer? Disco, pam, 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 no, solo tenía uno, le tira la piedra, la pedrada en la cabeza Ok, cuidado, que ha pillado, ¡guau! Ha pillado al Goku, a esas asistencias, han recibido todos Han recibido todos Ok, vuelve al neutro Cuidado con los combas Cuidado con los combas, ¿eh? Coma Precioso Mira, mira, mira Combo de Friki, no tiene barras No tiene lo suficiente Ajá, por arriba, el bajo Madre mía, le está haciendo el comba con Krilin Y yo diciendo, no, el tío, el Broly, no es que El Broly Mira ese calvo ¡Buy! Le cayó A ver, ¿puede matarlo? No, no, no No puede matarlo Pero lo va a dejar en una muy buena posición Lo va a subir a nivel 6 6 más 3 ¡Guau! Mira el daño de eso Se va a meter ¿Capón? ¿Capón? Ajá ¡Ajá! Demasiado que cubrir Mi madre, cómo juega también el Gamer Flow Espectacular, amigos Espectacular Cómo casi le da la vuelta al combate del señor Wayne El señor Wayne Es Batman Es Batman, ¿sabes? Así que Let's go Continuamos Esa presión Otro cross Venga Te hago un cross Luego otro Luego otro Mira, 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 mira Este también le sabe jugar Bonito Abajo Bien optimizado El Big Bang Con un poquito de retraso Ahí está Venga Sal Toca, toca Toca, toca En cuanto toques te mueres En cuanto... Cómo le da al 5M ¡Upa! ¿Pero qué ha hecho? Vale, había gastado el salto Había gastado el salto ¡Uy! Se comió el... Te comiste todo Te comiste todo Ya va la piedra Lo mete en block No es suficiente La Tatsu Entró Pim, pam Buena Joder Cómo optimiza Mi amigo Gamer Ajá 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 Cuidado con los... Los doble reflet Te puede costar... Te puede costar un susto Lo mete en block de nuevo El Big Bang La piedrecita ¡Opa! Casado Qué bonito Ahí está Big Bang Attack Ay, mi madre Muy estirado, muy estirado Ya Te pasaste de chulo Te pasaste de chulo Vale Es buena opción, la verdad Es buena opción Le ha pillado un Happy Birthday Le ha matado al Goku Amarillo Es buena opción Es buena opción Ok Vale Patadita Ahí está Venga, 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 venga Venga, 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 venga Toca, toca, toca Estoy esperando Bonito Bonito Wow Wow Madre de Dios Pero ¿Qué está pasando? Por favor Que en el nuevo parche se lo carguen Esto no puede ser así Que lo pongan normal No que se lo cargue Yo no quiero que se cargue a ningún personaje Que lo pongan normal Toma Vale Que le quiten las Las gilipolleces Como ese grab Eso, eso, eso Fuera, fuera, fuera Vale Ajá Ajá Buenísima Dios Joder Los copos de friki Este tampoco conoce mujer Este no conoce mujer Ni hombre Ni Aspiradora Este no conoce nada Chicos Le está pasando por encima Ahora Wayne Viene con todo Gamer Flow Tiene el mojón en el culo Está cagao Cualquiera se acerca Cualquiera se acerca Uy Te ganó el neutro Te ganó el neutro Ahí estamos Big Bang Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Te lo tienes que permitir Te lo tienes que permitir Buen Open Buen Open Ahí estamos Bonito Va a acabar con él Va a acabar con él Wow Lo va a intentar, gente Lo va a intentar Gohan Mugen Vamos allá Ahí estamos Bueno, aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Uf, también te digo, eh También te digo Está un combo Está un combo El Broly como te abra Te manda a tu casa Como ahora, por ejemplo Bueno, no sé si va a llegar a matar O va a tener otra oportunidad Pero A ver, a ver No lo sé, eh Muy bien optimizado Muy bien optimizado La verdad Muy bien optimizado Esto es lo que pasa Cuando subes al Gohan A nivel 7 Y no hace nada A ver Era ya muy, muy difícil Tenía muy poca salud Y ni Sparking Ni nada de nada Chavales Vamos con otro Vamos con otro Uno a uno Gamer Flow Señor Proto Proto Wayne Seguimos con el show Vamos a continuar Está disfrutón Está disfrutón el vídeo Let's go Toma 5H Combo de friki Vaya startup Amigo Le acaba de quitar medio tubo Ajá Vale Joder hermano Es que no Es que no, eh Es que no Es que no Es que cuando tocas Dios Pero amigo Qué locura La combinación De Vegetta Blue Vale La combinación Del Vegetta Blue Con el Broly Con el Asis del Broly Es una locura Vale Buscaba la optimización Ajá Vale Ahí está Ok Control Open Precioso Big Bang Attack Maravilloso No hay level 3 Se escapa Pero le caza al aire A ir esperando El señor Wayne Increíble Ahora sale el Broly Llega No No llega Entiendo ese fallo A mí me ha pasado muchas veces Cuando me he puesto al Broly En plan Ah sí Está casi la pared Pero si no está la pared No llega justo Vale Por nada Por dos Centímetros Vale Pues eso Mira que combo Coma Ahí estamos Bueno el Goku base El Goku base Que hay de pensar Amigos El Goku base Hay de pensar Mira bien visto Ya está pensando Está pensando Está pensando Ok No ha entrado eso Uh Vanish al Vanish Ese Broly Está alive todavía Estaba al aire A aire Buen Cruz No llegaba Uh Si lo ve Uh Toma Refléntame esto Mira 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 el Friki Oh my god Vaya Bonito La verdad Va a necesitar Dos barras Seguramente Ah Espectacular Espectacular Se iguala el combate Amigos Este está muy guarado Señor Proto Señor Gamma Flow Ok Toma Claro Claro Vale Abajo Level 3 Si Level 1 más 3 Quiere al Krilin Quiere al Krilin Quiere que el otro adivine Tiene que aprovecharse No tiene el Sparking Complicado esto para Gamers Pro Uff Es que no se ve Es que no se ve La gente se queja del Fel Pero si el calvo este Te hace lo mismo En la esquina El Krilin Te hace lo mismo En fin Vámonos Okubase Wow 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 Toma Venga 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 Muy difícil Muy complicado Escava el Refle Toma Bien tocado Ahí está Qué maravilla Ah Maravilloso Maravilloso Calle o qué Espérate Lo mata No me lo puedo creer No lo mata No lo mata No Espérate No, no, no No lo mata Si lo mata Me fumo un porro Ahí está Gracias Por mi salud Pero vamos Mira cómo lo ha dejado Ahí está Vergueta Blue Abajo Dios Se lo llevó Espectacular No vayáis No vayáis Que hay otro más Qué maravilla de show Amigos Qué maravilla de show Pero esto no termina Vamos a continuar Con el señor Proto Señor Proto Contra Gamer Flow Nos están dando un gran show Un gran espectáculo Seguimos Seguimos Superdad directo Ahí estamos Uy Le paraba la piedra Le paraba la piedra Uy Cuidado Ya lo tiene encima El cross Vale Venga Cubre Cross Refle Refle Y cancelado 5S Para hacerlo safe Uff Mira este Mira este Señor Gamer Abajo Vale Lo potencia 1 a 1 Let's go Y seguimos Se escapa Porque puede 2M Como lo busca el 2M Porque sabe que como le Toma Como le abra con el 2M Se acabó Se acabó la pulsía DR Buen DR Ahí está Uy Lo que buscaba mi amigo Oye Que por lo menos Wayne Intenta los combos Más difíciles Que eso está muy bien Algunas veces le sale Otras veces no Es online también Hay que tenerlo en cuenta Es online Vale Joder hermano Es que no lo deja Mira mira lo que te hace Con la asistencia del Broly El Vegetta Blue Amigos Ajá Está más roto todavía Vale Wow Que buena Buenísima Y mira ahora Que buenísima chaval Le va a hacer el combo De fumar porros El combo De que te puedes ir A echar una cagada Que puedes ir A echar una cagada Que te da tiempo Te da tiempo Volver Y el tío sigue todavía Con el combo Es una maravilla Ok Gamerflow con el Sparking Refletando Cuidado Que te pasaste con uno Buenísima Buenísima Como juega Gamerflow También eh Mira eso Como juega eh My brother Escapa Buscando el aire Aire Estamos pokeando El 2H Era buen intento Toma Vaya codazo Y que te has muerto Si no falla eh Si no falla A ver Si no No Vale Intentó el Intentó el óptimo No hacía falta eh Mataba igual Creo yo Uh Se le bufereó Madre mía Ah Yo La combinación Del Broly Y el Vegetta Azul Señores Ahí está Bonito Se enfada Pega ahí el grito De la muerte Vale Tenemos ahora Gohan Con Sparking eh Sparking casi 7 barras Ok Ajá Ajá Oh Ahí viene Ahí viene Ahí viene Nivel 6 Sigue la presión Vamos a ver hasta cuándo Uh El tradeo La piedra El 5M El cambio El Vegetta Blue Claro que lo prefieres Claro que lo prefieres El Broly Claro que lo prefieres Vale Vale Uh No creo yo que tú le vayas a confirmar un 5S desde ahí eh Ya te lo digo yo Te lo vuelvo a decir La piedra Amigos Que me parece que se va con el Sparking Que me parece que se va con el Sparking Que este tío optimiza Míralo 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 Lo dicho Un poco de apoyo al vídeo Nos vemos muy pronto Con más Míralo 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 Gracias.